La vida y el triste final de Eugenia Cauduro Eugenia Cauduro es una actriz conocida por distintas facetas en su carrera artística. Nació el 20 de diciembre de 1967 en México. Sus padres son Ernesto Cauduro y Silvia Rodríguez, y tiene una hermana llamada Adriana. Estudió en el colegio Baden-Powell y luego siguió cursos de ballet y jazz. A los 22 años se sintió motivada a ingresar a una nueva faceta, la de convertirse en actriz, y para esto estudió clases de actuación, haciendo su primer debut en obras de teatro basadas en cuentos infantiles, tales como La sirenita o La cenicienta. Sus primeras apariciones en la televisión fueron dentro de las cápsulas comerciales de los estados de la República Mexicana, en el Canal 2 de Televisa, durante finales de los 80 y los primeros años de la década de los 90. La carrera de Eugenia comenzó a tener auge con el pasar de los años. Tendría su primer rol estelar como la antagonista en la adaptación de una historia original escrita bajo la mano de Florinda Meza. Alguna vez tendremos alas. Compartiendo roles con Kate del Castillo y Humberto Zurita. Eugenia también comenzó a ganar popularidad y fama en la pantalla chica y le llegarían varias ofertas. Telenovelas como fueron, Una luz en el camino, Nunca te olvidaré, donde debutó en los roles antagónicos, ganándose el respeto del público a nivel internacional, y una participación protagonista en DKDA, Sueños de Juventud. En el año 2000 obtiene su primer papel protagonista en la producción de Ernesto Alonso, El precio de tu amor, junto a Eduardo Santamarina y Yadira Carrillo, para volver tiempo después con un personaje estelar en la producción Niña amada mía, de Angeline Esma Medina, en donde compartió roles con Karim Lozano, Ludwig Apaleta y Mayrin Villanueva Ulloa. En el 2003 Eugenia regresa a Alegriges y rebujos, una telenovela de corte infantil, producida por Rosio Campo. Lamentablemente su participación fue corta, debido a que estaba embarazada de su primer bebé, siendo reemplazada, así, por la actriz Cecilia Gabriela. En el 2005 volvería a los papeles antagonistas, En el amor no tiene precio, una nueva adaptación moderna de la telenovela Pobre señorita Limantour, bajo la mano de Salvador Mejía. Ahí ella compartiría roles junto con Susana González y Víctor Noriega. En el 2007 Eugenia dejaría los papeles antagonistas para encarnar a una mujer de orígenes mayas en Tormenta en el paraíso, de Juan Osorio, en una actuación especial como madre del personaje de Sara Maldonado. En el 2008 reapareció como Letizia en una actuación especial en Cuidado con el ángel, donde compartía roles con la integrante de RBD, Maite Perroni. En 2009 regresó a la pantalla con un personaje cómico estelar en la telenovela Un gancho al corazón, compartiendo rol con Dana García, Sebastián Ruggi y Laisha Wilkins. En 2010 se integra el elenco de la telenovela Teresa, con una participación especial, interpretando a la mamá de Aurora, papel que interpretaba Ana Brenda Contreras. En 2012 se integra el elenco de la telenovela Abismo de Pasión, con una participación estelar interpretando a Dolores. Tras hundirse en la depresión y subir 30 kilos, la actriz de Televisa dio una inesperada noticia en Hoy. Se hundió en depresión por su divorcio y subió 30 kilos a causa de esto. Recientemente regresó a los melodramas tras haberse tomado un break por un par de años. Pese a que cuenta con una carrera de éxitos, la artista no lo ha pasado nada bien, por cuestiones personales. En una entrevista que brindó hace varios años en el canal Telenovelas, la famosa, de 52 años, confesó que vivió hundida en una depresión por varios meses a causa de su doloroso divorcio con Enrique Morán, con quien tuvo a dos hijos. A lo largo de todo ese tiempo, Eugenia se descuidó totalmente y llegó a subir hasta 30 kilos, lo cual le provocó un enorme cambio físico y según la opinión de sus fans, la actriz estaba irreconocible. Sin embargo, todo ese trago amargo ya quedó atrás y en una reciente plática con los micrófonos del programa Hoy, Cauduro confesó que finalmente se está dando una nueva oportunidad en el amor. Anunció ante las cámaras del matutino de Televisa que desde hace un año mantiene una relación sentimental en secreto. Eugenia detalló que se trata de un hombre que no se dedica al medio artístico y que vive fuera. Además, señaló que no han podido encontrarse personalmente por causas de la pandemia de COVID porque ambos prefieren esperar y cuidarse hasta entonces. Hasta el momento se desconocen más detalles del nuevo romance que mantiene Cauduro, quien actualmente forma parte del exitoso melodrama Quererlo todo. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Eugenia Cauduro. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. Gracias.